este Rodner Figueroa fue despedido de Telemundo adiós Rodner Figueroa de la cadena Telemundo esto lo dijo people en español en exclusiva y bueno pues si ya no trabajará en el programa al rojo vivo en las últimas horas el comunicador compartió un mensaje muy especial con motivo del jueves de recuerdo en las redes o el momento único referido a su carrera y sobre todo a una persona favorita la última foto fue la mejor de haber ganado el primer Emmy nacional como mejor presentador de televisión en los medios de comunicación en español en los Estados Unidos ese fue mi premio escribió en la publicación lo más bonito vino después te extraño cada día pero vives en mí cada respiro publicaba el mensaje no y hasta el momento pues él no ha dado ya una declaración del por qué de su salida de Telemundo este apenas acabamos de comentar hace un par de días que entrevistó a Lupita Ferrer no y que reapareció esta actrizota de Venezuela en una entrevista con él y pues ya no va a ser entrevistas ni nada para el rojo vivo está fuera él estuvo en univisión muchos años no pues si también salió despedido de ahí por un comentario que hizo no sobre la primera dama de entonces Michelle Obama que la comparó con los monos monos y entonces le dijeron gracias pero bueno qué mal qué mal dónde irá a dónde irá pues hay ya hay muchos espacios no sí ya hay muchos espacios inclusive tú mismo puedes crear tu propio espacio